La presentación en Asunción, Chayanne en concierto. Luego de agotar localidades en todos los países en los que se presenta, Chayanne traerá a Paraguay su gira Desde el Alma, el próximo 14 de marzo en la Arena SND, con la que lleva a varios países de Latinoamérica y Norteamérica más de 95 conciertos y un millón de tickets vendidos. El Astro Boricua incluirá como siempre sus clásicos e inolvidables temas como Y tú te vas, Tu boca, Baila Baila y Provócame, pero además sumará temas de su más reciente trabajo discográfico como Que me has hecho y Choca Choca. ¡Gracias!